Cierto es que una imagen vale más que mil palabras. El 25 de noviembre, plazas y calles se convirtieron en cementerios improvisados. 48 cruces, una por cada mujer asesinada en lo que va de año en España, cubrieron Alcañiz y Andorra, pero todos los pueblos del Bajo Aragón histórico se sumaron al Día Internacional contra la Violencia Machista. En todos se colgaron pancartas de los edificios públicos, se repartieron informaciones en mesas y se leyeron manifiestos. El mensaje que se lanzó fue el mismo. Pedimos a todas las instituciones, a todos los gobiernos, a todas las personas, a todos los colectivos que luchen, que se impliquen, que se conciencien sobre este problema social. Es un problema social grave que tenemos que actuar ya y pedimos al Estado que lo considere como cuestión de Estado. Esta plataforma es una de tantas entidades que se sumaron a los actos organizados por las comarcas. Desde la Mesa Comarcal de Prevención de Violencia de Género se ocupan de todo el engranaje que se pone en marcha en cuanto llega una denuncia a los servicios sociales. Es el caso, por ejemplo, de Andorra, la ciudad, que inició los actos el miércoles. Intentamos visibilizar la violencia de género. Ofrecemos una atención psicológica, jurídica y social a las mujeres y un acompañamiento a los diferentes recursos o servicios. También trabajamos con el Centro de Salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que tratamos es de acompañar a la mujer en el proceso, tanto para poner la denuncia como para poner fin a esa misma violencia en su atención. Los números de casos atendidos han ascendido en general y también en el territorio. Los servicios sociales de las seis comarcas y cuencas mineras han atendido en lo que va de año 50 casos, ocho más que en 2014, aunque 18 menos que en 2013. La franja de edad más atendida es la que va de los 31 a los 50 años. La cultura es una de las grandes armas para combatir la violencia de género. En la Casa de Cultura de Andorra, por ejemplo, se puede visitar la exposición Mujeres del Siglo XX. Este viernes, 27 a las 8, en el Teatro del Temple, representará Arte de las Putas, una historia de amor. La comarca del Matarraña optó también por la danza y un juego de espadas para reivindicar y concienciar. Lo hizo antes que ninguna comarca, el martes, con un acto en la Fresneda, en el que se leyó también un manifiesto y en lugar de cruce se encendió una vela por cada una de las mujeres que han sido asesinadas en este año. También en este día, el día 25N, se reivindicó la educación la palabra más empleada. Toda solución radica en ella. En el IES Bajo Aragón de Alcañiz se repartieron lazos en el recreo y se colocó un calendario de los días negros del año. Hubo acciones en otros institutos como Valderrobres, Yutrillas y el lunes también habrá en el Pablo Serrano de Andorra. Además, algunos alumnos participarán en un programa del Gobierno de Aragón para formar estudiantes como mediadores y que desarrollen en sus centros acciones de sensibilización y de intervención en conflictos de género. Como la violencia de género es cosa de todos, el llamamiento también es para todos. Animamos a toda la población, a las mujeres a que rompan las relaciones de violencia, a los hombres a que cambien los modelos actuales y se sumen también a la lucha contra la violencia de género y a toda la ciudadanía a denunciar esta lacra y a decir basta a la violencia de género. En muchas localidades la programación de actos se prolongará varias semanas. Toda la información está en las comarcas.